Y el gran desafío ahora es salir a vacunar, por eso charlamos la semana pasada con la intendente de Santa Rosa y nos decía ya el objetivo de salir a buscar a los que no se han podido anotar por diferentes motivos. Dieron estos días para que cada uno de los intendentes pueda organizar cuál va a ser la mejor manera para abordar esta situación. Son 40.000, entre 35.000 y 40.000, los mendocinos que tienen más de 50 años, que no tienen comorbilidades y que deberían haberse inscrito para recibir la vacuna. ¿Sabés qué? Creo que se van a encontrar también con muchas personas con comorbilidades que tampoco se anotaron porque no tenían los medios para hacerlo. Es probable, tal cual, porque ahora van a abordar esta situación que, bueno, hasta el momento no se había abordado, pero es verdad y lo hemos hablado, nosotros que conocemos zonas más alejadas, al Gran Mendoza o a la ciudad de Mendoza, hay gente que no tiene conectividad o a la que no le llega la información suficiente, también puede haber gente... O que no tiene una obra social para hacerse un certificado que le permita inscribirse. Tal cual. Y menores de 50 años, así que me parece que se van a encontrar con un panorama más amplio. Ojo que también puede haber algunos que no se quieran vacunar. Por supuesto, claro. Que tengan toda la información y el acceso a la tecnología suficiente como para vacunarse y aún así, como este proceso es voluntario, deciden no hacerlo. Que de todas maneras, desde el gobierno, yo también creo lo mismo, son los menos, ¿no? Aquellos que deciden voluntariamente no vacunarse porque la verdad es que la expectativa es realmente muy grande. Lo que estuvimos averiguando el fin de semana es que cada uno de los intendentes ha salido a la casa de estas personas y veremos qué es lo que pasa ahora, porque se tienen que reunir nuevamente con la Ministra de Salud, Ana María Nadal. Existen dos alternativas. O que las personas, o que se vaya, o que vaya a buscarlos justamente la comuna, los inscriban y después les notifiquen a dónde tienen que ir a vacunarse. O que lleven una especie de vacunatorios móviles o que justamente habrán más vacunatorios en otras partes del departamento para propiciar que sea más fácil la llegada y el acceso a la vacuna. Todo esto debería definirse entre la jornada este lunes y el martes para ya a partir del miércoles salir. Con todo, a buscar a estos 40.000 mendocinos que hasta el momento no se han vacunado cuando tienen la posibilidad de hacerlo.